¡Hey! Espera un segundo, hay mucho más en el trailer de GTA VI de lo que parece a simple vista. Vamos a sumergirnos más profundo y descubrir los detalles que podrían haber pasado desapercibidos. Así que, ¿estás listo para un recorrido más detallado por este emocionante adelanto? Comenzamos con esas luces brillantes que inundan Vice Hill. Es más que una bonita estética, es símbolo puro, una referencia a la clásica Vice. Entonces, prepárate para regresar a ese lugar lleno de nostalgia. Y aquí viene Lucía, nuestra posible protagonista. Su atuendo penitenciario y su respuesta llena de actitud a la funcionaria nos intrilla. Mala suerte, supongo. Esa frase nos deja con más preguntas que respuestas. Adentrándonos en Miami, Vice City, presenciamos sus playas expansivas, rascacielos majestuosos. ¿Y un chihuahua? ¿Será este el indicio de más razas de perros en el juego? La curiosidad está en su punto más alto. Descendemos a los barrios bajos, a los clubes nocturnos. Y aquí es donde la emoción se desata. Este trailer es definitivamente más emocionante que los anteriores. La expectación está en su punto más álgido. El mundo abierto de GTA VI es vasto y detallado. Con vehículos de todo tipo y un muro de contención en un puente, estamos rodeados de detalles alucinantes. Las redes sociales toman un papel crucial en el juego, mostrando yates, lujosos, twerking en coches. Y sí, un cocodrilo en una piscina, la locura se desata en Vice City. Y esto es solo el principio. Ahora un cocodrilo se cuela en una tienda, sí, cosas inesperadas como estas suceden en Vice City. Prepárate para lo más absurdo y asombroso. La trama nos lleva a redadas policiales, humor sarcástico y referencia a Leonida, el estado donde se desarrolla la acción. Y así es como GTA nos muestra su regreso. No es solo un juego, es toda una experiencia. ¿Estás preparado para sumergirte en esta aventura de caos y diversión? El trailer concluye con escenas de fiesta, caos descontrolado y momentos sorprendentes. La locura social alcanza niveles inimaginables. Y finalmente, volvemos al núcleo de GTA. Lucía escapando de la policía, accidentes, persecuciones y un vistazo a la población latina. Este adelanto es solo la punta del iceberg de lo que nos espera en GTA VI. Un viaje lleno de sorpresas en un mundo abierto que desafía los límites. Así que prepárate para el juego que redefinirá la diversión y la acción. ¡Suscríbete!